¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Yo soy Kairi y hoy, profesoras, hoy les doy un videito un poquito bastante diferente porque les voy a contar una anécdota no muy agradable que me pasó y que me sigue pasando, de hecho, así que hoy les vamos a dar un traguito de Suprema Medicina a una personita por ahí, pero antes de contarles acerca de eso quiero decirles que en kiriencho.com tenemos literalmente una locura, pero yo estoy súper, súper feliz es que me quedan emocionados en el pecho de saber que les han encantado tanto los diseños, estoy súper feliz gracias por eso, pero a la vez también estoy un poquito preocupada porque ya se están agotando la mayoría de las piezas en kiriencho.com, así que si quieres tener una como esta que está súper, 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 súper o algunos de los otros diseños que tenemos ya en kiriencho.com disponibles en la venta apúrense, apúrense antes de que sea demasiado taxa y antes de empezar, como ya es costumbre, vamos a mandarle saluditos a las profesoras que han estado más activas dando like, comentando y compartiendo por aquí en redes sociales los videitos y están dándole más amorcito a las fotitos y todo, todo eso, así que vamos a comenzar a saludar a mis profesoras de YouTube por aquí los tengo para que vean que soy una profesora organizada y la primera profesora de YouTube es Muffet Vlogs, que siempre está pendiente aquí de los videitos siempre la veo comentando, dándole like a los videitos, así que gracias profesora por todo el apoyo un saludito también para Jorge Bernal, te quiero mucho Jorge, gracias por estar aquí y un saludito para Yelina Camila, te amo mucho profesora hermosa, gracias por estar aquí viendo los videitos y ahora vamos con los saluditos para profesoras de Instagram, súper rapidito un saludito para Camila-García766, un saludito y un besito para ti preciosa otro saludito para Andrea Barrera Toledo, te amo mucho profesora linda, gracias por estar aquí y otro saludito para Sangel o Sangel 2883, que siempre está dándole like a la fotito, te amo mucho mucho mucho, gracias por todo el amor y todo el apoyo y las profesoras de Twitter y de Facebook las vamos a saludar más adelante a lo largo del video, así que si tú quieres saber si uno de estos saluditos es para ti, quédate hasta el final del video la verdad es que no quería que esto saliera de los públicos, no sentía que fuera necesario contárselos pero hoy me di cuenta que sí, que necesito ya ponerle un parado a esto porque se ha vuelto tan repetitivo y tan molesto no solamente para mí, sino para muchas personas a mi alrededor que necesito contárselos y además hoy también le vamos a dar un parado a esta persona y es que sí, hay una persona en redes sociales que me está acosando esta persona se ha dedicado a mandar un mensaje súper obscenos y súper desagradables por todas mis redes sociales y desde hace meses he estado obsesionado porque no hay otra palabra, es obsesión me manda mensajes absolutamente todos los días a diferentes horas del día he buscado la manera de bloquearlo de todos lados y siempre he creado una nueva cuenta y me doy cuenta que es la misma persona por la manera en que se comunica, por las palabras, las frases que utiliza no tengo idea, no sé cuál sea su intención final con todo esto, pero es algo que me preocupa porque tiene mucho tiempo haciéndolo y recuerdo que a un inicio solamente me enviaba frases tipo elogios y me decían bonitas como para cautivarme y hacerme sentir bien de alguna manera cosa que obviamente nunca logró, pero ahora acaba por ser súper violento, grosero y he llegado a recibir frases y hasta historias completas llenas de palabras súper obscenas que créanme no me dan sino náuseas y esto es algo muy delicado y que no quiero que ninguno de ustedes detrás de la cámara pase por algo así y como les digo en un principio pensé simplemente ignorarlo pasar la página, bloquearlo de todos lados y decir mira hasta aquí y ya pero esto por lo visto es un ciclo sin fin, este hombre no para, ha buscado todos los caminos todas las maneras de seguir llegando a mí, me preocupa no solamente por la molestia que me generan mis redes sociales porque a veces quiero leer sus mensajitos, quiero contestarles a mis preciosuras porque saben que siempre estoy súper pendiente de sus comentarios en redes sociales y es horrible porque aunque busque la manera de hacerlo desaparecer, de eliminarlo, de bloquearlo de todos lados él de alguna manera no sé cómo busca la forma de volver a entrar y volver a molestar y por otro lado como se podrán imaginar también he empezado a sentirme un poco insegura porque uno nunca sabe a qué pueden llegar este tipo de personas al contrario debemos tenerle mucho miedo a este tipo de personas porque no sabemos qué hay detrás de la pantalla y si no ponemos un parado tiempo podemos poner en riesgo incluso nuestra vida mi primer consejo antes de comenzar este video es que si les está pasando algo parecido o si en algún momento llegan a pasar por alguna situación similar por favor enfrenten a la persona, si son menor de edad por supuesto con ayuda de un adulto y de lo contrario busquen la manera de enfrentar directamente a esa persona porque no sabemos qué hay detrás de esa pantalla detrás de ese dispositivo móvil, dentro de esa cabecita enferma así que puede ser un riesgo muy grande para ti si no enfrentas esto y no le das un parado radical hoy aquí tengo mi celular conmigo y obviamente tengo el número de esta persona porque como les digo ha intentado comunicarse por todas las vías tengo una nueva línea, hoy compré un chip me di a la tarea de comprar un nuevo chip para mi teléfono y escribirle por supuesto desde esa línea no desde la mía, gracias y vamos a escribirle, le voy a decir que soy yo que quiero que esto se acabe una vez por todas que no voy a seguir aguantando, que me siga molestando por redes sociales y quiero saber qué quiere, qué hay detrás de todo esto y vamos a ver, vamos a ver cómo termina todo esto así que se lo agregué al WhatsApp y vamos a empezar esta conversación lo tengo como señor X y vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto primero que nada voy a poner a grabar la pantalla de mi celular para que quede registrado todo lo que vamos a hablar en esta conversación creo que esta es la conversación de WhatsApp más incómoda de toda mi vida está en línea no me imagino cómo vaya a reaccionar cuando le diga que soy yo se cayó, me asusté ahora sí me asusté ay tío, se acaba de caer algo en mi casa listo y sola grabando YouTube ay no, ya estoy acelerada ni siquiera hemos comenzado ¿qué le digo? hola ay no, esto es demasiado horrible ok, ya, 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 ya si lo pienso mucho no lo hago hola soy Katie sí, ya, ya, ya vamos a decirle una vez así soy Katie ay no, qué incómodo es ay no, no leyó ay no, 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 no bueno, signo de interrogación no puede ser debe estar todo me escribió vamos a ponerle sí, soy yo tengo miedo de que vaya a ser este hombre no no, 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 no ay no ay no yo no te veo ay no yo me temía a esto yo sabía que este hombre ay no ahora qué me irá a decir Dios mío bueno, ustedes están aquí de testigo vamos a escuchar esto es una broma es que muchos amigos muchos amigos míos saben que me encanta Katie pues tienes que demostrármelo porque no sé ya no confío mucho que ya tienes que demostrármelo o sea yo tengo que demostrarte a ti que soy yo no entendí no, 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 no este oye esto no es un juego obvio que soy yo y te estoy escribiendo por una razón bien clara boom ay no tengo como taquicardia ay no todo sea porque esto ya se acaba una vez por todas estoy harta que mándame una foto o algo no te voy a mandar nada a ti no, 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 no qué foto no, no ya has visto muchas fotos mías seguramente no, no mira no estoy para fotos ni bromas sé muy bien lo que has estado haciendo todo este tiempo en mis redes sociales estoy cansada de tus mensajes obscenos grosería por favor ya deja de invadir mis redes con contenido contenido vamos a decirlo así contenido no apto para mis fans esto es una falta de respeto no sé pero leí yo no sé si eres o no eres Katie necesito saber si eres tú ay Dios mío la vamos a dar nota de voz ya qué hombre hola sí soy yo soy Katie y te estoy escribiendo por una razón muy seria necesito respeto ya basta y sí soy yo espero que ya con esta nota de voz te quede claro que soy yo soy yo Katie Angel ahí está nota de voz enviada hola sí soy yo soy Katie y te estoy escribiendo por una razón muy seria necesito respeto ya basta y sí soy yo espero que ya con esta nota de voz te quede claro que soy yo soy yo Katie Angel la escuchó y cerró el whatsapp porque nada que escribir y entonces por fin por fin ay no te lo voy a oír no puede ser Katie te amo Katie no puede ser que esté hablando con Katie Angel no increíble no puede ser ay dios mío sabes cuánto te amo te amo demasiado yo sabía que me ibas a creer escúchalo tú y yo somos almas gemelas no lo sigues y vamos a tener cuatro hijos y cinco perros sí 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 mi amor claro que sí ok estoy hablando en serio Katie entiéndeme es que te amo demasiado no paro de pensar en ti y en cada momento esto es una obsesión de verdad todo el día ay no este tipo de gente es un peligro pero yo lloro y ahora que le decimos voy a poner esto no es amor por favor entiende que es una falta de respeto me escribes a toda hora colapsas mis redes sociales de palabras asquerosas por lo que son asquerosas y no tienes un límite he visto todos tus videos y siempre estoy allí en cada momento que actualizas algo o sea es en serio que tú te das cuenta cuando yo actualizo algo no no que este hombre no tiene vida es que Katie yo siento que tú eres mi razón de vivir tú no entiendes tú no entiendes no entiendes ay ya se está ya le están dando el ataque nadie te amará como yo lo hago quiero quiero ay no ay no ay no lean ustedes yo no voy a decir esas cosas ya por favor no sigas esta será una conversación muy corta solo te escribo para decirte que voy a denunciarte si esto sigue sucediendo ay oh mi oh no puede ser oh my god no sé por qué me temía esto desde el principio preciosura es que ay oh mambo no 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 vean mejor ni vean algo ok Katie no importa lo que hagas nunca dejaré amarte algún día entenderás que solo conmigo te sentirás completa oh my god por favor ya para ya 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 es que este este hombre no de verdad señor dios santo es que uno uno no puede saber qué tipo de persona hay detrás de la pantalla esto es asqueroso no ay no ustedes están leyendo lo mismo que yo como así que gordo amo ver tus videos pero odio cada vez que sale el gordo ese como lo odio ese gordo como tú lo llamas es mi esposo al que amo profundamente así que te exijo respeto para él también quiero matarlo ok una pausa comercial súper rapidita solamente para saludar a mi preciosura como le prometí de twitter y facebook así que le mando un saludito súper especial a mi sarahí 1695 que siempre está dándole retweet y like a mi tweet te amo mucho 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 otro saludito para milagro 8004 te amo mi preciosura hermosa gracias por estar ahí y también otro saludito para misela 159 te amo mucho mi preciosura hermosa gracias por todo todo tu apoyo yo no sé por qué siento que aunque estoy haciendo todo esto esto no va a parar y lo más seguro es que si esto persiste mucho en el tiempo vaya a tener que tomar acciones legales porque este tipo de personas son muy peligrosas pero no importa tus palabras son vacías tú no entiendes lo que está pasando tú no entiendes lo que somos tú y yo ah no sí estamos casados y no me doy cuenta ¿cuántos días que tenemos tú y yo? no, no, la verdad no entiendo creo que tiene un gran problema ni siquiera nos consume ¿en serio? no ay no ay no ay no ay no ya comienzo perdón no, no, no no no, no ya, ya, ya ya, ya, ya mucho ya, no, no ya, ya, ya ay no esto, esto, esto ay no esto es una mala idea yo les dije ay cómo cómo censuró esto señores no lean yo creo que que ya yo le voy a dar fin a esta conversación porque es que esto no va a llegar a nada por favor no me envíes fotografías no quiero ver eso creo que esto no va a llegar a ningún lado pensé que podrías reflexionar pero me equivoqué fue una muy mala idea hablar con este hombre sí, ya, vamos vamos a darle así para que aquí es un asco que ustedes tengan ¡ay, cañejo! ¡muee! no, 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 no ay, no, no, no yo tengo que eliminar asco ¡ay, entonces mi amor se eliminó esto! ¿cómo eliminó esta puta? ¡ay, así! no elimínate por favor no, 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 no procesoras no, de verdad que esto es esto es una falta de respeto total este hombre no tiene límites este hombre tiene una enfermedad mental de verdad oye, mira con todo respeto necesitas ayuda necesitas ayuda profesional por favor ve con un profesional que te brinde ayuda psicológica porque estás mal estás muy mal esto es una falta de respeto total hacia mí hacia mi persona no merezco ver ese tipo de imágenes no me envía ese tipo de fotografías y por favor no te vuelvas a comunicar conmigo de todo corazón te lo repito necesitas ayuda profesional y espero que la busques ustedes saben que yo soy amante de las redes sociales que disfruto muchísimo YouTube que comparto muchísimo con ustedes por Instagram Facebook Twitter y es una de mis grandes pasiones estar aquí con ustedes pero pero por favor procesoras tengan mucho cuidado las redes sociales pueden ser tanto una bendición como el problema más grande y más delicado que una persona pueda llegar a tener pueden poner en riesgo su vida su vida y la de mucha gente a su alrededor así que por favor solo les pido que tengan mucho cuidado mucho cuidado con la información que comparten y las fotos que publican háganlo siempre pensando mal pensando que hay personas muy buenas alrededor de ustedes pero también hay personas malas personas con muy buenas intenciones y personas obsesionadas y enfermas que pueden tener no las mejores intenciones como ustedes les recomiendo que mantengan sus redes lo más privadas posible y que solo compartan información y fotografías privadas con sus familiares que tengan sus álbumes de fotos privados nunca nunca por favor jamás compartan información demasiado privada como datos de dónde viven números telefónicos dónde trabajan sus colegios la dirección de sus colegios por favor tengan mucho mucho cuidado con el tipo de información que comparten en redes sociales y yo de nuevas por todas voy a bloquear a este hombre porque por lo visto él quiere seguir escribiendo y va a estar ahí toda la vida así que querido señor X de verdad espero que busques ayuda pero mientras tanto no quiero saber absolutamente nada de ti bloqueada adiós y ahora sí a mis profesoras de Facebook Mili Quintero te mando muchos besitos Mili hermosa que siempre veo que estás compartiendo las publicaciones ahí en Facebook así que te amo mucho muchas gracias por todo el amor otro saludito para Gisela Hanna que siempre siempre la estoy viendo y dándole like y compartiendo todos los videitos de YouTube porque ustedes saben que siempre hago recordatorios en Facebook de mis videitos y ella siempre le da a compartir así que te mando un saludito como te prometí y otro saludito para Dianita Carrasco que también siempre siempre está compartiendo todos mis videitos en su perfil de Facebook siempre veo todos mis videos en su muro así que te mando muchos besitos y si tú también quieres un saludito recuerda comparte mis videitos dale like a mis fotitos y lléname de mucho mucho amorcito por aquí que yo también te lo voy a devolver y comentame allá abajito del video que quieres un saludito y con muchísimo gusto y muchísimo amor voy a estar saludando en el próximo video así que como yo los amo y no quiero que nada malo les pase en la vida por favor se me cuidan mucho los amo con toda mi vida y todo mi corazón no olviden seguirnos por todas mis redes sociales que por aquí se las dejo como siempre y suscribirse a este canal Kill Angel TV que ya saben que por aquí siempre nos estamos divirtiendo un montón pero no los amo mucho mucho y por cierto no se me vayan sin pinchar la campanita allá abajito para que YouTube siempre les notifique cuando haya un video o no por aquí porque YouTube últimamente está un poquito loco los amo mucho mucho y nos vemos muy muy prontito en el próximo video los amo bye bye bye